Vale, ya cuando queráis. Y ya cuando queráis. Vale, pues muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria ordinaria de este mes. Y antes de dar comienzo, como es habitual ya en cada pleno, vamos a dar paso a una lectura. Y después daremos paso a guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género. Y en esta ocasión es el turno del Grupo Municipal de Ciudadanos. Cuando quieras, Víctor. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, en esta ocasión hemos decidido rescatar un micro relato de la arquitectura Rosa María García Barja, que habla de un caso real. Bien, dice así. Bien, dice así. Sin querer, fue aquel primer golpe. Me rompió el tímpano. Y en aquella sala de rodillas me pedía perdón mil veces. Y yo le creí. Nunca más volvía a ponerme aquel vestido que dejaba a mis hombres al descubierto y que provocaba que los otros hombres el deseo de tenerme. Me quedó claro que yo era suya, solo suya. A él no le gustaba que yo trabajase. Colgué la pared de mi casa, mi título de enfermería, mi máster, la foto de la orla. Cuelga de mi memoria la quimera de aquel primer trabajo en el hospital universitario, donde me sentí útil, capaz, realizada. Con el dinero que traigo a casa es suficiente para tenerla como a una reina. Iba pregonando con sus amigos. Así que escondí mi bata blanca al fondo del armario para no ver cómo se derrumbaban mis ilusiones. La reina, cada vez más arrinconada entre las paredes de los celos. Mi madre, ahonda en mi sonrisa y se oscurecen los ojos. Me aprieta en fuerte abrazo para rescatarme de mí misma. Pero yo huyo sin darle tregua a sus cavilaciones. Que no sepa, que nunca lo sepa. No la quiero oír. Me ahogo al susurro constante de las preguntas. Así, me voy distanciando de los encuentros, como lo hice con mis amigas, con los compañeros de la facultad. Con la chica del gimnasio. Estar guapa para él es mi única tarea. Pero no sé hacerlo bien. Me ridiculiza. Se ríe de mis kilos de más. Me arranca de una bofetada el carmín de los labios. Y me empuja al suelo como a un animal. Lo que viene después, me lo callaré. Maquillo los maratones con el silencio. Este amor es un espejo roto que suma siete años más a mi mala suerte. Este amor es un látigo que atraviesa las páginas del miedo. Hasta que la muerte os separe. A punto de estarlo de cumplirse aquello que nos dijo el cura. Sangro hasta por la mirada. Hoy me habré merecido este reguero de mis huesos en el suelo. Oigo desde mi vientre un grito. Desde mi vientre la única razón para no morirme del todo. En la puerta de la comisaría me han crecido las alas. Nunca más. Nunca más. Rosa María García Barco. Ahora paso a leer el listado de mujeres asignadas durante el mes de marzo de 2021. 3 de marzo de 2021. Mari Carmen. 46 años. Torrejón Dardot. La víctima tenía dos hijos. Uno de 21 y otro de 17. En el punto de observatorio regional de violencia de género, Torrejón Dardot. No constaban intervenciones previas con ella. Aunque aún así está más que comprobado que sí que hubieron denuncias. 8 del 3. 8 de marzo de 2021. María de la Cruz. Apellidos no conocidos. 48 años. Madrid. 17 de marzo de 2021. Nombre y apellidos no conocidos. Edad desconocida. Sembranos. Castilla y León. Posible feminicidio por prostitución. Los sanitarios de emergencia fueron requeridos para acudir a un incidente sanitario a la localidad leonesa de Sembranos. Distante poco más de 14 kilómetros de la capital. Es un feminicidio en la investigación. Gracias, Irene. Gracias, Irene. Gracias, Irene. Gracias, Irene. Gracias. Comenzamos ya con los puntos del orden del día. Punto número uno, aprobación del borrador del acta de la sesión anterior. ¿Esquerra Unidad? Sí. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. Se aprueba el acta. Punto número dos, informes y correspondencia. No te escuchamos, Javier. Disculpad. Buenas tardes. Dar cuenta del escrito de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana con registro de entrar al ayuntamiento el pasado 12 de marzo, autorizando la tarifa para el servicio de suministro domiciliario de agua Petrer y en los términos del acuerdo del ayuntamiento pleno adoptado en sesión celebrada el 26 de noviembre. Y, por último, dar cuenta de los decretos de la presidencia número 638 a 962 de este año. Muchas gracias, Javier. Punto número tres, convenio de colaboración con la Asociación de Comerciantes del Mercado de la Frontera para la ampliación de la concesión con motivo de la promoción del parking en el 2020. Maricarmen, por favor. Sí, buenas tardes. Pues como en años anteriores, la Asociación de Comerciantes del Mercado de la Frontera nos solicita la aprobación de dicho convenio por la gestión del parking durante el 2020, con la ampliación de un año en la concesión de las casetas que hayan participado en dicha gestión. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. ¿Esquerra Unidad? Sí. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. Se aprueba. Punto número cuatro, ampliación de la concesión con motivo de la promoción del parking de los comerciantes integrantes de la Asociación de Comerciantes del Mercado de la Frontera correspondientes al año 2019. Maricarmen, de nuevo, por favor. Sí. En este punto, aprobar la ampliación de la concesión de un año del convenio solicitado por la Asociación de Comerciantes del Mercado, que fue autorizado y firmado por pleno en octubre del 2020 por la gestión del año 2019. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a la votación. ¿Esquerra Unidad? Sí. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. Se aprueba. Punto número cinco, dar cuenta del nombramiento de un representante de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, en primaria, para su incorporación al Consejo Escolar Municipal. Damos cuenta. Punto número seis, dar cuenta del nombramiento de un representante de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, en este caso secundaria, para su incorporación al Consejo Escolar Municipal. Damos cuenta también. Punto número siete, dar cuenta del decreto número 851 de 11 de marzo de 2021, sobre aprobación del Plan Presupuestario 2022-2024. Ramón, ¿alguna cuestión a aportar en este punto o damos cuenta? No, sí. Un poquito por aclararlo. A ver, por aclarárselo a las personas que nos están viendo, ¿no? A ver, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera nos obliga a todos los ayuntamientos, en el primer trimestre del año, a elaborar un plan presupuestario para los próximos cuatro años. Es un plan presupuestario que tenemos que notificar al Ministerio y este es ese paso de notificación de qué ingresos y qué gastos preveemos para los próximos cuatro años. Perfecto. Pues aclarado y damos cuenta. Punto número ocho, modificación de crédito número nueve, de suplementos de crédito, de convalidación del decreto número 794 de 5 de marzo de 2021. Ramón, por favor. Sí, a ver, todas las modificaciones de crédito lo normal es traerlas al pleno antes, pero existen unos casos puntuales, como es, habilitó desde el Ministerio, se habilitó la posibilidad de, para servicios sociales o para algunas emergencias, el poder hacer, mediante decreto, una modificación de crédito que después se tiene que traer a su convalidación aquí al pleno. Es una modificación muy sencilla, que es una disposición de remanente de tesorería para la contratación de un trabajador social. Muy bien, gracias. Pues, ¿alguna intervención? Pasamos a la votación. ¿Esquerra Unida? Sí. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. Se aprueba. Punto número 9. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa. Ramón. Sí, como ya se anunció a final de año, que para este año no se cobraría la tasa de ocupación de terreno de uso público por mesas y sillas. Eso se anunció, pero en este caso hay que traerlo al pleno, la suspensión definitiva para este año 2021 de esa tasa. Simplemente estará a pleno lo que ya se había anunciado. Me lo tramité. Muy bien. ¿Intervenciones? Pasamos a la votación. ¿Esquerra Unida? Sí, Irene, Irene. Vale, perfecto, perfecto. Disculpa. Rafa, cuando quieras. Es una pequeña intervención y de alguna manera decir que, bueno, que Izquierra Unida se alegra de haber tomado aquella decisión conjunta de poder haber quitado esta tasa a este sector que tanto está padeciendo y también de alguna manera comunicarles al sector de que la intención de la mayoría de partidos políticos era haber podido quitar también la tasa de la recogida de basura. Pero tenemos que reconocer los impedimentos legales administrativos que tuvimos y en ese momento no se pudo quitar. Con lo cual, reconocer el acierto de haber quitado la tasa de lo que sí que pudimos, que es lo de las mesas y sillas. Y simplemente, pues, felicitar al equipo de gobierno y a toda la corporación municipal. Muchas gracias por tu intervención. ¿Alguna intervención más? Es que no he visto más manos levantadas. Creo que no. Pues pasamos a la votación. ¿Esquerra Unida? Sí. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. Se aprueba. Punto número 10. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios en piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos. ¿Ramón? No, esto iba a comentarlo la concejala de deportes. Sí. Perfecto. Hola. Nada, esto simplemente es una modificación que se tiene que traer a pleno porque hubo un error en la modificación original que hicimos hace dos meses. Se incluyó un epígrafe para hacer pagos a través de suma que no correspondía y esto simplemente es la modificación para que no se incluya. Perfecto, la aclaración. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a la votación. ¿Esquerra Unida? Sí. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. Se aprueba. Punto número 11. Convenio regulador de la subvención prevista nominativamente en el presupuesto del Ayuntamiento de Petrer a favor de la Asociación Cultural Arte en Vitrir para la realización del octavo encuentro de artistas de calle Arte en Vitrir 2021 en Petrer. Fernando, por favor. Fernando Portillo. Sí, muy buenas. En principio es el mismo convenio que los dos años anteriores, un convenio por 21.000 euros, con la idea de que si al final las circunstancias lo permiten, pues poder desarrollar y adaptándose a la nueva normalidad, el encuentro de artistas en la calle. Y bueno, pues la idea es firmar este convenio para que ellos puedan comenzar a trabajar y espero que en próximas semanas, pues vayamos teniendo más información al final de cuáles son al final las decisiones que ha tomado este colectivo con respecto a este encuentro, que yo creo que es emblemático en Petrer y que es un apoyo importante a la cultura. Muy bien. ¿Intervenciones? Pasamos a la votación. ¿Esquerra Unida? Sí. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. Se aprueba. Punto número 12, modificación de crédito número 12. Ramón, por favor. El micro, el micro, Ramón. Por favor, no te escuchamos. Gracias. Perdón, estaba enrollando y estaba yo solo. A ver, es una modificación de crédito por importe global de 99.000 euros, a la cual voy a destacar varias cosillas. A ver, desde que en su día existía un convenio con la Unión de Festejos por importe de 41.000, que ahora lo vamos a pasar también a la Unión de Festejos para el arreglo nuevo, no sé, al final. Lo llevan desde fiestas, el castillo de las fiestas de monos y cristianos de San Mónica. Antes iba como convenio con la Unión de Festejos y ahora ya no puede ir al mismo capítulo de subvenciones. Lo mismo va, antes existía, lo mismo va un convenio que existía con la mayordomía del Santísimo Cristo por importe de 6.000 euros y ahora va un convenio con la parroquia de San Bartolomé por el mismo importe de 6.000 euros para el arreglo de unos aseos, de unos baños en la ermita. Otras cosas también a destacar, se dota de capital, el capital social de 6.000 euros más de la Fundación Pacomoya. Esto es un requerimiento que nos hizo el Tribunal de Cuentas allá por el año 2014, que teníamos pendientes. No era algo que urgía, pero bueno, ya nos dijeron hay que hacerlo y bueno, se adotan los 6.000 euros más. Después va 25.000 euros para el acabar las pistas deportivas de la calle Pablo Picasso. Realmente es el Instituto Azurín y sobre todo va para la mejora de la instalación eléctrica, que habían habido unos problemas o podrían haber problemas eléctricos que con esto se va a solventar. Y después el otro punto así más destacable es, se va a ampliar la partida de material técnico y especial para la policía local en 16.000 euros para la realización de un contrato, por importe de 31.000 euros, para el pintado de los grandes viales del pueblo de Petrer. Es verdad que llevamos hace tiempo que la población nos estaba diciendo y que nosotros nos estábamos dando cuenta que necesitaban un repintado. Y bueno, yo creo que con esta actuación daremos otra imagen y es lo que corresponde. Nada más. Muy bien. ¿Intervenciones? Pues pasamos a la votación. ¿Esquerra Unida? ¿Eh? ¿Ciudadanos? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. Se aprueba. Punto número 13. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos Petrer para la implantación de un sistema aumentativo y alternativo de comunicación a través de pictogramas en el municipio de Petrer. Víctor, cuando quieras. Desde Ciudadanos solicitamos la retirada de la moción, ya que pasa a ser una moción de todos los grupos. Muy bien, pues votamos la retirada, si os parece. ¿Esquerra Unida? Sí. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. Se aprueba la retirada. Punto número 14. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular de apoyo a la industria del calzado y marroquinería para acceder a las medidas extraordinarias en el plan de ayudas del Gobierno. Pepa, por favor. Pues en este punto hacemos exactamente lo mismo que en el anterior. La retiramos ya que es una moción que se ha presentado con el consenso de los cuatro grupos políticos. Vale, perfecto. Javier, puesto que es corp por consenso la retirada, ¿hay que votar la retirada o podemos dar la retirada por unanimidad? No te escucho. La votamos. Si se incluye en el orden del día, para ese caso hay que votarla. Vale, pues votamos la retirada. ¿Esquerra Unida? Sí. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. Se aprueba la retirada. Punto número 15. Moción del Grupo Municipal del Partido Socialista con motivo del 28 de marzo, Día del Recuerdo, y homenaje a las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Fernando. Es el mismo caso. Se retira también porque está acordada. En este caso, como no se incluye en el orden del día, basta que lo retira el grupo. Este no está incluido en el orden del día. Sí está incorporada, es el punto 15. Ah, pues yo lo tengo como despacho. A ver, perdón. Sí, me siento... Vale, vale, perdón, perdón. Sí, estoy correcto. Igual que el anterior. Pues, Esquerra Unida, votamos la retirada. Esquerra Unida. Sí. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Y Partido Socialista? Sí. Vale, se aprueba la retirada. Y ahora comenzamos con el punto número 16, que son los despachos extraordinarios, en la cual tenemos que votar la urgencia en primer lugar. ¿Querra Unida? A ver, Irene, es que no te ha escuchado, supongo. Sí, sí. Empezamos con los despachos extraordinarios, el punto 16, y hay que votar la urgencia para la inclusión en el orden del día. Sí, pero un momento, Irene. Empezamos por la moción primeramente retirada, ¿no? Yo el primer despacho extraordinario que tengo, no sé si estoy equivocada. Yo entiendo que sí. Es que eso lo ha puesto Fran, pero si seguimos el orden, deberíamos de empezar con la urgencia. La primera que se ha retirado es la del Grupo Municipal Ciudadanos. Yo iba a votar la urgencia de esa. Porque es la persona que hemos retirado, claro, sí. En el resumen tenemos la primera, la última. Sí, pero yo estaba siguiendo el orden de retirada del pleno. Perfecto. Ahora estamos con la moción inicialmente de Ciudadanos. Claro, que como es conjunta, votamos la urgencia para su inclusión. ¿Esquerra Unida? Sí. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. Se aprueba la urgencia y ahora sí, moción conjunta de todos los grupos para la implantación de un sistema aumentativo y alternativo de comunicación a través de pictogramas en el municipio de Poché. ¿Es correcto? Sí, así es. Pues cuando quieras, Víctor, adelante. Bien, muy bien. El próximo 2 de abril, como cada año, el Movimiento Asociativo del Autismo de Todo el Mundo celebra el Día Mundial para la Concienciación sobre el Autismo con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre este tipo de trastornos y promover la inclusión social de las personas con trastornos del espectro del autismo. Mediante la resolución 62 barra 139 del 18 de diciembre del 2007, la Asamblea instó a que los Estados miembros, las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como la sociedad civil, incluidas organizaciones no gubernamentales y del sector privado, a que observen debidamente cada día y tomen las medidas oportunas para concienciar a la sociedad sobre los niños con autismo. Los Estados y todos los organismos que lo componen tienen la obligación moral de reafirmar su compromiso con los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, derivados del principio fundamental que los derechos humanos son universales. Los niños y adultos con TEA se enfrentan a múltiples dificultades asociadas a la discriminación, el estigma y la falta de comprensión que son inaceptables y les afectan gravemente. Es preciso que la Administración Pública conciencia y promueva una percepción positiva del TEA, permita una mayor comprensión de este problema y sea proactiva para cubrir las similares necesidades de las personas con autismo. Es imprescindible la adopción de medidas que permitan a las personas con autismo disfrutar de una vida en plenitud y productiva mediante políticas de inclusión que creen puestos de trabajo adecuados a sus capacidades, mejoras en la educación pública para poder responder a sus necesidades, terapias de intervención temprana y apoyo a las familias, intensificación de investigación y otras medidas que permitan su inclusión plena como ciudadanos. Ha quedado demostrado que cuando los niños con autismo son diagnosticados tempranamente reciben la intervención cuanto antes, la educación apropiada y la terapia recomendada por los profesionales y expertos. Muchos de ellos pueden llegar a convertirse en adultos autosuficientes y productivos en la sociedad. Las personas con TEA poseen una amplia gama de capacidades, actitudes e intereses que tenemos la obligación de impulsar, fomentar y desarrollar si nuestra pretensión es alcanzar una sociedad auténticamente inclusiva. Los municipios deben facilitar el acceso, la inclusión y la participación de las personas con TEA, como miembros valiosos capaces de alcanzar un futuro digno y abierto a las oportunidades. A veces, pequeños cambios suponen grandes avances para muchas personas con discapacidad y dificultades de comunicación y lenguaje. Así sucede con los pictogramas, que no solo ayudan a la comunicación con su entorno a las personas con TEA, sino que también a todas aquellas personas con discapacidad y dificultad. Por todo ello, los cuatro grupos municipales presentamos en este ayuntamiento para consideración y aceptación por el Pleno Municipal de Petrer los siguientes acuerdos. Realizar con motivo del 2 de abril una campaña de sensibilización y concienciación sobre las personas que padecen TEA, consistente en, uno, realizar la lectura de un manifiesto institucional en un centro educativo que reafirma el compromiso para el desarrollo de las políticas encaminadas a que las personas con TEA puedan llevar una vida plena y productiva. Dos, realizar una campaña de difusión a través de redes sociales al alcance de este ayuntamiento sobre el Día Mundial de la Concienciación del TEA. Tres, sumarse a la iniciativa conocida como Light Night Blue o iluminado de azul, consistente en que algún edificio o monumento de la ciudad se ilumine de azul durante tarde-noche del 2 de abril en la solidaridad con las personas con TEA y sus familias. Cuatro, estudiar con asesoramiento de profesionales y asociaciones cualificadas la implantación de pictogramas en los espacios y edificios públicos, mobiliario urbano, comercio y empresas de Petrel para que las personas con TEA puedan comunicarse con su entorno más próximo. Cinco, identificar con pictogramas todas las instituciones y edificios oficiales municipales, así como aquellos sitios importantes y destacados en la ciudad, como son parques, jardines, fuentes, zonas deportivas, mobiliario urbano, pasos de teatrones, etc. Seis, disponer de pictogramas en zonas de recreo público de municipio de Petrel para que los niños y niñas conozcan las normas de juego de los diferentes espacios, así como también las federaciones deportivas, como una medida de adaptación cognitiva para las personas con TEA. Siete, invitar a la implantación de un sistema en todos los edificios públicos de Petrel dependientes de otras administraciones, fundaciones, asociaciones o entidades, con especial atención a los centros escolares y sus dependencias con la finalidad de hacerlos accesibles a los niños y niñas con TEA y promover una escuela más inclusiva. Ocho, que se comunique este acuerdo a todas las entidades de Petrel, así como a los medios de comunicación, e invitarles a participar de la campaña institucional haciendo difusión de una imagen que recuerde la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Y nueve, dar traslado de los siguientes acuerdos a la Consejería de Políticas Inclusivas como a los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas. Bien, bueno, pues en primer lugar, pues una vez más, agradecer a todos los grupos políticos representados en este Ayuntamiento el haber querido adherirse a esta moción, el haber aportado, y al final, una vez más, demostrar que somos capaces de remar todos en una misma dirección. Los que sabemos de la necesidad de los pictogramas, bueno, pues viendo el apoyo recibido, pues estamos de enhorabuena, pero al final Petrel será más accesible para todos. Para los que no conozcan lo que son los pictogramas, es decir, que al final son formas, son unos dibujos, y a través de ellos, pues bueno, las personas con TEA o con una discapacidad intelectual, pues consiguen la comunicación, el saber identificar dónde están o incluso qué es lo que tienen que hacer en ese momento, ¿no? Es al final facilitarles, pues eso, sobre todo la comunicación. Al final lo que se trata es de facilitar la vida a todos nuestros vecinos. Bueno, lo que sí que le voy a decir es que, no sé, se ha avanzado mucho en la accesibilidad, y bueno, yo creo que debemos estar orgullosos de que Petrel lleva muchos años trabajando en ser un municipio accesible. Y por eso, con la ayuda de todos, yo estoy seguro que al final conseguiremos un municipio 100% accesible para todos. Nada, volver a dar las gracias al resto de grupos municipales, y sobre todo gracias por seguir apostando por la accesibilidad. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Continuamos con las intervenciones. Esquerra Unida. Gracias, alcaldesa. No podemos estar en desacuerdo con esta moción que el Grupo Ciudadanos nos presenta esta noche. Recordarnos que el viernes 2 de abril se conmemora el Día Mundial sobre el Autismo nos invita a concienciarnos sobre este particular trastorno. Compartimos que las administraciones públicas son las primeras responsables en concienciar y promover la percepción positiva del TEA. Las administraciones públicas deben adoptar medidas para que las personas que viven con esta discapacidad puedan disfrutar con normalidad de sus vidas. Por eso, hay que facilitar desde edades muy tempranas estrategias educativas y recursos de convivencia para que no suponga para ellas una dificultad convivir con las personas que no las padecemos. Por esto, Mónica Oltra, desde la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusives, junto con las Consejerías de Sanidad y Educación, viene coordinando desde el año 2016 un plan de acción conjunta que ha generado más de 1.500 nuevas plazas en nuestra comunidad valenciana de atención temprana para las niñas y niños que padecen trastornos del espectro del autismo. Un gran incremento de plazas destinadas a esta atención que nunca antes se había dado en nuestra historia. Desde el año 2017 existe un protocolo de derivación y seguimiento a los centros de atención primaria coordinado con Sanitat. Se ha mejorado el sistema de atención a personas con algún tipo de TEA. En Alicante existen cerca de 1.000 plazas para la educación y el crecimiento personal de estas personas atendidas por entidades locales y por entidades sin ánimo de lucro. Pero sabemos que no es suficiente y cualquier iniciativa, como por ejemplo la que trae el Grupo Ciudadanos, ayuda a mejorar. Por eso, esta noche os daremos nuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias, Rafa. ¿Partido Popular? Hola, buenas tardes. Gracias. Desde el Partido Popular, por supuesto que vamos a dar nuestro apoyo a esta moción de Ciudadanos, ya que todo este tipo de adaptaciones, como son los pintogramas, entre otras muchas que existen, el objetivo que tienen fundamental es aumentar o compensar las dificultades de comunicación y lenguaje, no solo de las personas con TEA, que sí que vamos a reconocerlas en su día, pero podemos ampliar mucho más ese campo porque se utilizan también para parálisis cerebral, discapacidad intelectual, enfermedades neurológicas, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, Parkinson, distrofias musculares, entre otras mayoritariamente. Entonces, pueden ayudar a muchísimas personas a que no se sientan fuera de esta sociedad. Van a permitir eliminar obstáculos existentes que dificultan y imposibilitan muchas veces la inclusión y la participación. Supone empezar a romper la brecha cognitiva, adaptando el entorno para que sea más accesible. Entonces, creo que va a ser un paso adelante para un Petrel todavía más inclusivo. Por lo tanto, sí que vamos a apoyar todo este tipo de iniciativas. Gracias. Muchas gracias, Clara. Partido Socialista. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues como bien han dicho desde el Partido Popular y desde Ciudadanos, que me alegra mucho de verdad esta iniciativa que se ha tomado por las personas con TEA y no solo con TEA, como bien decía Clara, sino que va mucho más allá. Recordemos que los pictogramas se utilizan para la comunicación, para esas personas que tienen algún problema de desarrollo del lenguaje oral. Entonces, esto es un modelo de otro tipo de lenguaje y va a ser, la verdad, que muy positivo para Petrel, para la inclusión de todas las personas, como bien decía, con parálisis cerebral, con discapacidad intelectual, como bien ha dicho Clara del PP. Y bueno, Petrel siempre ha estado muy apoyando la accesibilidad y la inclusión de todas las personas. Tenemos todo el rebaje de aceras para las personas con movilidad reducida. Tenemos los parques adaptados para esos niños y niñas con otras dificultades. Tenemos los semáforos para las personas que tienen discapacidad visual. Y bueno, esto es un punto más. Y vamos un pasito más allá en Petrel para que sea una población accesible e inclusiva. Y como bien decíamos, vamos a empezar poquito a poco con los edificios institucionales para que todas las personas tengan la primera mano, que es la administración, que al final todos, la primera vez que vamos a algún sitio es la administración, que todos se sientan incluidos y que podamos, la verdad, que abrir, Petrel, y ya no solo ahí, como bien habéis dicho, en parques infantiles. Y esperemos que todas las empresas, que sobre todo los comercios, cafeterías, hostelería, se sumen a esta iniciativa, que por supuestísimo el ayuntamiento estará abierto a dudas para que nosotros les demos las herramientas para poder hacerlo. Y bueno, yo creo que esto es muy positivo para Petrel y sobre todo para toda su población. Muchas gracias Ana. Víctor, cierras, por favor. Sí, gracias. Nada, poco más que decir, simplemente pues eso de dar las gracias a todos los grupos y bueno, pues como decían los compañeros de tanto de Izquierda Unida, PSOE y Partido Popular, es avanzar y al final pues eso, conseguir un municipio 100% accesible, 100% al final pues, para todas las personas. Muchas gracias. Muy bien. Pues pasamos a la votación. ¿Esquerra Unida? Sí. ¿Cidadanos? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. Se aprueba. Siguiente despacho al cual también tenemos que votar la urgencia. ¿Esquerra Unida? Sí. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. Queda aprobada la urgencia y el punto es moción conjunta de todos los grupos políticos municipales de apoyo a la industria del calzado y marroquinería para acceder a las medidas extraordinarias en el plan de ayudas del Gobierno. ¿Partido Popular? ¿Pepa? Sí, voy a dar lectura. Gracias. Siempre, a pesar de todo, ha salido adelante por ser un espacio protagonizado por su gente, trabajadores y empresarios, valientes y con una altísima capacidad para adaptarse a los nuevos retos y desafíos internos y externos. Empresas y trabajadores del calzado y marroquinería no dudaron ni un solo instante en poner todos sus recursos a disposición de la fabricación de mascarillas, EPIs y calzado especializado para sanitarios y profesionales en primera línea en la lucha contra el COVID-19. La situación actual de pandemia mundial y sus consecuencias ha supuesto un duro impacto para el sector y todas las actividades económicas y empresariales desarrollados en torno a este. Drástica bajada del consumo y, con ello, de la producción, desempleo, cancelación de ferias y eventos nacionales e internacionales. La COVID-19 ha supuesto un mazazo sin precedentes que hace que ya este sector requiera ayudas directas por parte de las administraciones para garantizar su propia supervivencia. En los últimos días hemos sabido que el Gobierno de la Nación no ha incluido al sector del calzado y la marroquinería en las ayudas directas a la solvencia empresarial contenidas en el Real Decreto del 5 del 2021 del 12 de marzo, que quiere ser, a través de esta, una inyección de 11.000 millones de euros, un revulsivo eficaz y necesario para los empresarios y autónomos del conjunto de la Nación y poder hacer frente así a esa dura situación que están atravesando. No existe razón alguna para justificar la exclusión de un sector cuyo 34-43% de empleo es femenino y que ha sufrido una caída cercana al 30% de la producción en el último ejercicio. Un sector que sigue siendo referencia en el conjunto del sector secundario y que ha perdido a más de 19.000 trabajadores en los últimos meses, con un índice del 15,7% de caída en las exportaciones. Este es el momento de reconocerles el esfuerzo y darles oxígeno con estas medidas que, al igual que los ERTE, suponen un incentivo para seguir produciendo y planificando un soporte para el futuro de esta industria innovadora, creadora de moda y tendencia, transmisora de talento y necesaria para Petrel, la comarca y el país. El sector del calzado, marroquinería y componentes dentro de la necesaria protección a esta industria por parte del propio Consejo. Y tercero, que el Ayuntamiento de Petrel dé traslado del presente acuerdo a la presencia de la Generalitat Valenciana, a los grupos políticos con representación en los Cortes Valencianes y al Gobierno de España. Petrel, 18 de marzo del 2021. Bueno, voy a darle paso a mis compañeros, ya que como hemos consensuado la moción antes de que ellos hablen, pues evidentemente, como no podía ser de otra manera, darles las gracias a todos y cada uno de vosotros por apoyar a nuestra industria madre, que es el calzado y la marroquinería. Muchas gracias, Pepa. Pues abrimos el turno de intervenciones. Esquerra Unida, Rafa, cuando quieras. Gracias, Irene. Esquerra Unida de Petrel está a favor de que los planes de ayuda al sector del calzado se incluyan en este paquete de fondos directos a las empresas afectadas por la pandemia. Creemos que nuestra industria marroquinera y zapatera debería estar incluida en las actividades catalogadas como posibles receptoras de ayuda. Esquerra Unida, independientemente de esta moción que hoy presenta el Partido Popular y que votaremos afirmativamente, empezó a pedir información y a trasladar su descontento desde el primer momento a nuestras diputadas autonómicas y a nuestra diputada nacional, Roser Maestro, por la no inclusión del epígrafe o código CNAE que contempla esta actividad industrial. En estos momentos me consta que se está ya intentando dar solución. Y sí, es verdad que nuestra industria necesita de esa aportación del Estado para mantener a flote a nuestras empresas y que estén en las mejores condiciones posibles para volver a la actividad normal cuanto antes. Pero estas empresas que reciben ayudas tienen que ser conscientes de que las ayudas estatales son posibles por el esfuerzo de los empresarios y de las empresarias que sí que cumplen con sus obligaciones fiscales y tiene a todas sus trabajadoras y trabajadores dados de alta en la seguridad social. Única manera de garantizar sus futuras pensiones y sus derechos laborales. El correcto pago del pago de impuesto de sociedades, entre otras obligaciones fiscales y tributarias, ha permitido que ahora dispongamos de estos 11.000 millones de euros para estas ayudas y que de ninguna manera sería posible si se fabricara de manera clandestina como todos sabemos que históricamente se ha fabricado en esta comarca. Tampoco la deslocalización, el trasladar las empresas a otros países que son paraísos de bajo costo laboral, han contribuido mucho al crecimiento de nuestra industria y a la empleabilidad de nuestra ciudadanía. Esta es una cuestión económica laboral importantísima y que está por resolver en este mundo globalizado. Las personas trabajadoras son las grandes perjudicadas finalmente por las crisis, las grandes perjudicadas por la cantidad de personas que son y por estar en peor disposición para poder vivir de sus ahorros, ahorros que ya hace tiempo que han ido menguando cuando no han ido desapareciendo. Y es por esto que este gobierno de coalición progresista PSOE-Unidas Podemos puso inmediatamente en marcha los expedientes de regulación de empleo temporales que proporcionó impedir el despido de millares de trabajadores. Estos ERTEs benefician al trabajador, pero también facilitan al empresario poder seguir con la fábrica abierta, reduciendo mucho el coste de cotización a la seguridad social y el ahorro de sus salarios. No obstante, Esquerra Unida y el País Valencia-Unidas Podemos están mediando con el Gobierno del Estado para resolver pronto esta demanda y así poder acceder, cuanto antes, nuestras empresas a esas ayudas. Votaremos que sí a esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias. Ciudadanos, Víctor, cuando quieras. Sí, muchas gracias. Bien, voy a ser breve porque yo creo que la exposición de motivos ya ha quedado prácticamente todo dicho y con la intervención del compañero de Izquierda Unida, como sea también. Una vez más, felicitar a los grupos de la incorporación porque siempre respondemos con los de acuerdo y sobre todo felicitar, pues bueno, como lo ha nombrado Rafa, aquellas empresas que están cumpliendo sus obligaciones y trabajan por mantener la industria al 100%. Yo creo que todos los aquí presentes tenemos alguna relación con el sector calzado, marroquinero o los auxiliares de calzado. Un sector que es reconocido mundialmente y sobre todo esencial para la vida de cualquier persona en su día a día. Es una pena que por falta de empatía o incluso por reconocimiento de algunos de los gobiernos que han habido respecto a este sector que ha sido el motor de nuestro, sobre todo nuestro municipio y sin olvidar de la comarca de Vinalopou que durante tantísimos años y ha sido artífice de los mayores cambios debido a la industrialización a mediados del siglo XX y serían obligados en estos momentos tan duros a lo que se está tocando vivir. Yo creo que nosotros como representantes públicos debemos impedir que este gran sector del calzado de la marroquinería y las empresas auxiliares que no se queden huérfanos ante la falta de atención de la administración en estos momentos tan duros a causa de la pandemia. El calzado de la marroquinería lleva años o incluso mejor dicho lleva décadas peleando por seguir siendo un sector de referencia a pesar de los ataques que tiene la industria desde el extranjero, la producción asiática y por mucho menos dura la inoperancia de algunos políticos que no se ha llegado a luchar al 100% por defenderla. Nosotros desde Ciudadanos creemos que esta es la línea que debemos seguir para seguir apoyándolos y ayudando a este gran sector que yo considero que al final es nuestro ADN industrial y que debemos defender y luchar sin descanso para que no se hunda y para hacerlo resurgir de la situación en la que estamos. Buenas noches. Muchas gracias. Entiendo que cierra Partido Popular, por lo tanto sería el turno de Partido Socialista. Fernando. Disculpad. Nuestro grupo, por supuesto, vamos a apoyar en este caso esta inclusión. Ya hace algunos días me tuvimos conocimiento de que nos habían incorporado estos epígrafes en las ayudas. Me consta que en este caso nuestra alcaldesa Irene habló con varios compañeros diputados de la provincia y que desde esos días ellos están ya también trabajando para que se puedan incorporar esos epígrafes. Esperemos que así sea. La verdad que la industria en este caso del calzado, que es nuestra industria a la que le tenemos mucho apego porque es la que nos ha dado de vivir a muchas familias durante décadas, ha sabido en estos momentos difíciles mostrar en muchos casos su mejor cara, como ha sido con la solidaridad y con la capacidad de emprender y de innovar y de adaptarse a coser mascarillas, a coser batas y han demostrado que es un sector innovador, que es un sector que no se queda quieto y eso es lo que queremos poner en positivo. Especialmente, y también lo decía el portavoz de Izquierda Unida Rafa Masia, aquellos que hacen las cosas bien, porque creo que eso es muy importante para ahora y muy importante para el futuro. Porque tenemos que tener en cuenta que todas estas ayudas, y lo son estos 11.000 euros, pero estos 11.000 euros es la parte menor, en realidad la gran parte, el gran esfuerzo, es que es el que se viene haciendo desde hace un año con los ERTE, que está permitiendo mantener mucho empleo y la supervivencia también de muchas empresas y muchas empresas de calzado. No lo obviemos, que esas ayudas están llegando y siguen llegando. Pues son las ayudas de hoy, pero serán los préstamos de mañana y eso supondrá también un doble esfuerzo de responsabilidad, que el día de mañana tenemos que ser conscientes de que determinados mensajes de rebajas de impuestos no serán fáciles, porque habrá que cumplir. No podemos dejar esa herencia a quienes vengan después y habrá que cumplir con ese esfuerzo para recuperar esas ayudas que ahora están haciendo un gran esfuerzo. Yo lo que sí que pongo en valor es la gran diferencia en que se está actuando respecto a la anterior crisis, tanto en el Gobierno de España como en la Unión Europea. Creo que se han dado cuenta que lo que tocaba ahora es apoyar a los sectores y hacer una política expansiva de inversión, de ayudas, que creo que fue el gran error de la anterior crisis. Y bueno, pues esperemos que pronto empecemos a ver la luz y empiece a recuperarse la economía y el empleo. Muy bien. Partido Popular. Pepa, cuando quieras. Sí, bueno, pues nuevamente gracias a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Petrel por el apoyo a esta opción. Sin duda, yo creo que desde la pasada semana, una vez que en el Real Decreto no aparecieron ninguno de los epígrafes que le correspondía a la industria del calzado, marroquinería, componentes y afines, yo creo que alzaron la voz todos los empresarios, todas las asociaciones, toda la prensa especializada, todo el mundo se puso enseguida a ver qué había sucedido, a ver qué había pasado. Yo creo que eso es la fuerza de la unión que sale desde las propias empresas porque están preocupados por su producción, están preocupados por sus ventas, están preocupados por todos y cada uno de sus trabajadores. También les preocupa que los ERTE tienen la prórroga actual hasta el 31 de mayo y están por eso mismo preocupados. Por eso necesitan esas ayudas para que esa incorporación de esos empleados sea progresiva y sea otra vez al mundo laboral tal y como lo entendemos. No va a ser tan rápido como todos quisieran porque no hay eventos, no hay ferias, no pueden tener una expansión de su producto a nivel ni nacional ni internacional como ellos quisieran, pero sabemos que es un producto de calidad, un producto bien hecho, es un producto que en todo el mundo es reconocido, tanto el bolso como el calzado de nuestra zona, de nuestro municipio, de nuestra comarca, de nuestra provincia, de la comunidad y tantas y tantas otras partes de España que también se dedican a este sector y solamente juntos los empresarios, los trabajadores y las administraciones públicas les podremos echar esa mano, ese balón de oxígeno que tanto y tanto nos están reclamando y que no les podemos fallar. Sin duda esto ha debido de ser un error, un error que evidentemente estoy convencida que todos vamos a poner nuestro granito de arena para que se rectifique, para que se vuelva a sacar otro decreto, para que se incluya de alguna manera. Ellos tienen que recibir esa ayuda porque no la han pedido, porque la necesitan y porque hay que seguir creando empleo, hay que seguir fomentando producto y hay que seguir trabajando. La pandemia no nos puede parar, la pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas y una de ellas es la solidaridad, no solamente entre personas sino también entre empresas y colectivos. Por eso estamos convencidos que con este apoyo desde el Ayuntamiento de Petrel, de los cuatro grupos, el apoyo también de toda una población y de todo un sector, va a llegar nuestra petición al Gobierno de España, va a llegar al Consejo de la Generalitat Valenciana y todos juntos vamos a hacer todo lo posible para que esto sea una realidad cuanto antes. La petición de esta moción, más allá de las cifras que tienen que ver con las exportaciones o con la destrucción de empleo, pide una cosa, pide auxilio y ese auxilio, esa petición está clara. Hay que rectificar, hay que hacer inclusión para que estas empresas, estos trabajadores y nuestra industria siga adelante y tenga un futuro mucho más cierto de lo que en estos momentos ellos consideran. Nuevamente, gracias a todos y en breve que tengamos buenas noticias para el sector del calzado, la marroquinería y componentes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pues pasamos a la votación. ¿Esquerra Unida? Sí. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. Se aprueba. Siguiente despacho, votamos la urgencia. ¿Esquerra Unida? Sí. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. Se aprueba la urgencia y la moción sería moción de todos los grupos políticos municipales con motivo del 28 de marzo, día de recuerdo y homenaje a las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Partido Socialista, Fernando, cuando quieras. Muy bien, nada. La Ley 14-2017, de 10 de noviembre, de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunidad Valenciana, declara en su artículo 36, el día 28 de cada año, como día internacional del recuerdo y homenaje a las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Además, recomienda a las instituciones públicas el impulso en esta fecha de actos de reconocimiento y de homenaje con el objetivo de mantener su memoria y reivindicar los valores democráticos y la lucha del pueblo valenciano por sus libertades. La identidad de una comunidad se forja, perdón, la identidad de una comunidad se forja al mismo tiempo en su solidaridad con los más desfavorecidos y con las víctimas y en la capacidad de reflexionar sobre la memoria colectiva de la histórica como pueblo. La tragedia de la guerra civil española y la posterior dictadura son hechos de nuestra historia y memoria que nos interpelen sobre lo que somos, quiénes somos y quiénes queremos ser como comunidad social y política. Es preciso mirar hacia adelante, pero sabiendo de dónde procedemos, conocer bien nuestro pasado y tener esa lectura colectiva de nuestra historia que permita afrontar los retos del presente. Mantener en la memoria a las víctimas, reconocer su dignidad es el mejor freno para detener el temor y el miedo a que los hechos que convulsionaron nuestra historia vuelvan a suceder en el futuro. El golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936 contra el gobierno legítimo de la Segunda República dio paso a una larga y cruenta guerra civil que en ambas retaguardias se tradujo en un estallido de violencia que costó la vida a miles de personas. Una vez finalizada la guerra, la represión institucionalizada por los vencedores continuó durante una prolongada dictadura. La grandeza de la democracia es que, a diferencia de los regímenes totalitarios, es capaz de reconocer la dignidad de todas las víctimas frente a la intolerancia, más allá de las opciones personales, ideológicas o de conciencia de cada uno. En este sentido, cabe un reconocimiento a todas las víctimas de la violencia política. Las víctimas fueron personas corrientes, de derechas o de izquierdas, demócratas, a quienes se les privó de su posición social, de sus trabajos, de su idioma y de su cultura, de sus propiedades y hasta de su vida. Personas depuradas, represaliadas, huidas, perseguidas, encarceladas o muertas. Desde una posición siempre vigilante y defensora de la convivencia democrática, los ayuntamientos, como parte de la administración más cercana al conjunto de la ciudadanía, debemos recordar y homenajear a las víctimas de la guerra de España y de la dictadura. Por todo ello, el Ayuntamiento de Petrer se compromete a, en primer lugar, mantener en el recuerdo a todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura, así como a llevar a cabo iniciativas que sirvan para conocer mejor y homenajear a las mismas. Segundo, a colaborar con otras Administraciones con las inhumaciones para que sus familiares puedan conocer dónde se encuentran los restos de estas víctimas. Tercero, llevar a cabo la retirada de los símbolos que, conforme al artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, establece que las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Cuarto, la creación de un lugar público en la ciudad de un monumento en recuerdo y reconocimiento a las víctimas de Petrer que sufrieron la represión o la muerte en defensa de la libertad y de la democracia. En principio, como cerraré, pues es obvio este turno de intervención. Gracias a los grupos. Muy bien, pues abrimos el turno de intervenciones. Esquerra Unida. Sí, Irene, acordamos los cuatro grupos políticos no hacer intervención. Vale, perfecto. Pues, ¿alguna intervención para cerrar, Fernando, o lo dejamos aquí? Habíamos dicho que sin intervención, sí. Vale, pues pasamos directamente a la votación. Esquerra Unida. Sí. Ciudadanos. Sí. Partido Popular. Sí. Partido Socialista. Sí. Se aprueba. Punto número 17, ruego si preguntas. Si podéis abriros la cámara para que os vea al pedir el turno o directamente con el altavoz. A ver. ¿El Partido Popular, Remy y Javi únicamente? Sí, solamente ellos dos, Irene. Vale, perfecto. Pues comenzamos por Rafa, por favor. Esquerra Unida. Sí. La pregunta va dirigida a Pablo. Pablo Lizán, concejal de Policía y Seguridad Ciudadana. El martes del 16 de marzo, en la prensa, en el libro de información escrito por el periodista Pérez Gil, hay una noticia bastante escandalosa en la que dice que una autogenaria con COVID permanece cuatro horas en el suelo sin recibir ayuda. La mujer se cayó en su casa de Petrer y Sanidad catalogó el servicio de social, pero nadie la socorrió y al final tuvo que levantar a su familia. En la noticia dice que una familiar hizo una llamada al número 112 que llamó a las siete y media de la tarde el sábado y la mujer estuvo cuatro horas sin recibir ayuda. Desde la policía local se indicó que sus patrullas tampoco habían podido acudir porque carecían de trajes para prevenir un posible contagio de coronavirus. La pregunta que le hago a Pablo es, ¿tiene clara la policía local cuál es el protocolo a actuar en estos casos? Si mañana volviese a caer una persona con ese perfil de edad y de enfermedad, ¿cómo procedería a la policía local de Petrer? Esta información que sale en el diario Formación no la pudimos contrastar porque en el parte policial de esas fechas esta noticia no sale, con lo cual también de alguna manera que me aclare esta cuestión. Muchas gracias. Continuamos con el Grupo de Ciudadanos. Víctor, cuando quieras. Sí. Bien. A ver, empezamos con Deportes. Una pregunta y un ruego para Patricia. Y es que, bueno, la intención de este ayuntamiento, como ya hemos hablado muchas veces, es la reforma integral de la cocina. Y, bueno, todo indica que sería a mediados de año. Es decir, después del verano, que es cuando se cierra, o después del verano. Mi pregunta es si ya se están manteniendo reuniones con los clubes de deporte de agua para ver qué solución se les va a poder ofrecer para poder entrenar durante todo el tiempo que esté cerrada la piscina. Esa es la pregunta. Y el ruego sería que si no han hecho, bueno, pues que ya empiecen a buscar soluciones porque estamos ya en abril y son meses que, bueno, al final el tiempo pasa volando y hay que empezar a buscar una alternativa a todos los entrenamientos de los cuatro clubes que tenemos en Petrel. Y luego quisiera hacer un ruego a Fernando Portillo de Urbanismo. Y, bueno, me acaba de llegar, me ha llegado incluso una foto. Es de la calle Ralles Católicos, a la altura más o menos del número 8. Se están haciendo unas obras, por lo visto, de rebajes de acera. Y me comentan que, bueno, todos los días la empresa que está realizando esta obra, los trabajadores que tienen, pues bueno, están trabajando sin mascarilla. Se les recrimina y, bueno, estas personas dicen que ellos no tienen por qué llevar mascarilla porque están trabajando. Yo creo que es algo, el ruego es que, bueno, debemos de cuidar mucho esto porque si desde el ayuntamiento estamos pidiendo a la ciudadanía que cumpla las normas, pues yo creo que tenemos que también ser responsables y pedirle a las empresas que trabajan para el ayuntamiento que, evidentemente, pues que cumplan con la normativa sanitaria por el bien al final de todos. Simplemente son estas preguntas, estos ruego. Muchas gracias. Continuamos. Matilde, por favor. Hola, buenas noches. Gracias, alcaldesa. Yo tengo un ruego para Mari Carmen, de Comercio, y una pregunta para Fernando, de Urbanismo. El ruego para Mari Carmen es el siguiente. Revisando la página del mapa de Comercio de proximidad, nos hemos quedado un poco extrañados al ver que hay negocios y empresas que han cesado su actividad, por desgracia, y que aún están incluidas en dicho catálogo. Y, por el contrario, empresas que están subviviendo a la grave situación que estamos viviendo no están incluidas. Al igual que hemos observado también que está sin actualizarse desde junio del 2019 que salió una última publicación. Ruego, por favor, la actualicen, ya que estamos en una situación que hay que apostar por nuestro comercio local y desde nuestro grupo municipal consideramos que es una herramienta fundamental para los tiempos que corren. Gracias. Eso es el ruego. Y la pregunta para Fernando es la siguiente. Como ya nos comentaste en una reunión informativa, se estaba trabajando en un estudio sobre el comercio local en colaboración con la Universidad de Alicante, orientado a encontrar propuestas que contribuyan a mejorar la conectividad de las diversas áreas comerciales en los próximos años. Se convocó a nuestros comerciantes el pasado 9 de marzo en el Centro Cultural para darle a conocer resultados y que ellos aportaran propuestas y sugerencias. Quisiéramos saber, si puede ser, qué repercusión y resultado ha tenido dicha reunión y convocatoria. Gracias. Muy bien, continuamos. Partido Popular, Rebe, por favor. Sí, buenas noches a todos. Estos son dos ruegos para el concejal de generales, Fernando Díaz. Y, bueno, el primer ruego es que en el pasado mes de febrero, en el Pleno, le hice un ruego para que revisaran el jardín de la Plaza España y lo arreglaran los bancos que estaban astillados y en malas condiciones. Y la verdad es que fueron rápidos, fueron los arreglados. Pero nos hemos dado cuenta que en los demás parques donde hemos visitado, que se están poniendo ahora los juegos infantiles, y lo que hemos visitado es que se están quedando bastante bien, pero es una pena ver cómo están todos los bancos de todos los jardines y de las zonas verdes de nuestra población. Por lo que le rogaría que ya que están dejando las zonas adecintadas, dijéramos así, cuidadas, y los juegos nuevos, en su mayoría, pues que arreglen y que los pinten y que los reparen en estos bancos. Gracias. Este es un ruego y el segundo, Fernando, también es para ti. Bueno, estamos teniendo muchas quejas de muchos vecinos por el movimiento de la nueva ubicación de los contenedores, del contenedor malón. Pero se están moviendo mucho los contenedores de sitios. Y hay muchos vecinos que se quejan porque están acostumbrados a salir, sobre todo la gente mayor, que se ha acostumbrado a salir y a tirar la basura a su contenedor habitual, pues se encuentran que no está en el mismo sitio y, además, si lo han trasladado del otro espacio en Maravago, pues no saben dónde se encuentra. Por lo tanto, rogaría, no sé, que de alguna manera que informen antes de hacer estos movimientos, que a mucha gente esto le trae, la verdad es que una confusión y un problema, pues que, no sé, está ocasionando verdaderamente que hay que dar los problemas para mucha gente, pues que informen adecuadamente antes de hacer esos cambios. Gracias. Muy bien, pues tomamos nota y continuamos con Javi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Es una pregunta para Patricia de Deportes. Y era para ver si sabemos cuándo se van a poder reabrir las pistas urbanas deportivas para que la gente pueda hacer deporte, igual que están abiertos ya los parques. A ver si tenemos fecha para su reapertura. Vale, gracias. ¿Más preguntas? Fernanda, ya he pedido el turno de palabra. Bueno, pues comenzamos con una pregunta para el concejal de policía sobre la noticia que aparece en el diario Información sobre la caída de una autogenaria con COVID. Si policía, la pregunta era si policía tiene claro el protocolo en estos casos. Buenas noches, gracias, alcaldesa. Gracias por tu pregunta. A ver, en este caso a la vista está que algo cayó. No sé si fue la comunicación, la coordinación, pero a la vista está porque a la persona no se le atendió y se fue un situación de desamparo. Por lo tanto, no estaba claro cómo actuar. Es una situación bastante nueva, no se había dado hasta el momento en todo lo que llamamos de pandemia y a lo mejor ya estamos viendo con las partes implicadas si es por lo que falló, quién se tiene que hacer cargo o cómo se tiene que solventar futuras posibles situaciones que tienen de similar situación, ¿vale? Entonces, nada, un poco más comentarte. Así que he de decirte que en el parte si sale, si no lo pudiste ver, mañana te lo enseño porque en el parte está reempezado con toda la actuación y con todos los detalles a las horas que se llamo al PICU, al 1-2, al centro de salud, etc. Sí, no, ese parte a esa hora no lo recibimos. Por lo menos no me consta. Pues, si os parece, se puede hacer llegar sin problema y así se sale de dudas, si os parece. Continuamos con una pregunta para Deportes sobre la reforma de la piscina y la pregunta es si se han mantenido ya reuniones con los clubes para ofrecer las soluciones para que puedan seguir entrenando. Patricia, cuando quieras. Bueno, pues hola a todos otra vez. Sobre la pregunta esta de los clubes, es decir, que mi contacto con ellos, dadas las circunstancias que estamos teniendo en los últimos meses, es casi semanalmente, pero sí que es verdad que por otras cuestiones. El tema de la reforma y de qué podemos ayudar o en qué podemos solucionar sus problemas cuando venga, lo tomaremos cuando tengamos una fecha estimada. Como bien sabéis, la licitación aún no ha salido, estamos ya terminándola desde Urbanismo y una vez tengamos una fecha aproximada, sea julio, sea septiembre o sea la fecha que se estime, se empezará a trabajar, aunque ideas y propuestas están encima de la mesa y está todo preparado. Muy bien, pues continuamos con una pregunta sobre el estudio para Fernando Portillo, sobre el estudio sobre el comercio local y la repercusión que tuvo la convocatoria al convocar a los comerciantes. Bueno, como explicamos en la reunión que mantuvimos, en la primera reunión que hicimos, en la que incorporamos a técnicos y en este caso los grupos políticos, en esa primera presentación, no era una sino dos reuniones las que íbamos a generar posteriormente. Digamos que hoy se han establecido inicialmente tres líneas de trabajo. La primera que era esa comisión o reunión técnica y de grupos. La segunda que era con comerciantes, donde la verdad que fue muy bien. Y vino casi, prácticamente creo que llegó a saltar o 49, 50 personas en esa reunión. Y la verdad que sí. Y luego tuvimos ese, eso fue el martes 9, el miércoles 10 tuvimos una con vecinos y vecinas de la zona, donde también participaron, creo que fue cerca de una treintena de personas. Aparte de esa, conseguimos que el diario El Carrer también la diera en directo como empresa pública a través de sus redes sociales y tuvo bastante seguimiento también online, lo que permitió también que mucha gente que no pudo acudir a la reunión sí que pudiera verlo. Y de hecho, tanto es así que algunos que no acudieron a la reunión también nos han hecho llegar propuestas. Y estamos en la fase de recogida de propuestas. Ya hemos recibido propuestas de varios vecinos que estuvieron en esas reuniones, tenemos propuestas de algunas concejalías, de la propia concejalía de urbanismo y estamos, como si hicimos extensión, estaría bien también que los grupos municipales nos hicieran llegar propuestas, que de hoy todavía no hemos recibido ninguna. Si no pasa nada, en principio, la semana que viene, tenemos prevista una reunión con la universidad el lunes en concreto, para cerrar la siguiente fase de estudio y participación, que seguramente van a ser todas las propuestas que hay encima de la mesa en estos momentos, pues seguramente haremos reuniones sectoriales para evaluarlas. Cuando digo sectoriales, me refiero a reuniones relativas al tema de tráfico, reuniones relativas al tema urbanístico y al tema comercial, etc. Y cuando tengamos un poco más adelantado, pues volveremos a hacer otra siguiente fase, digamos, de participación o de invitación, donde esas materias que hemos estado evaluando y estudiando, pues daremos cuáles son las que hemos pensado que sí, aquellas que no y el por qué, cuáles damos más prioridad, en otras reuniones que volveremos a mantener igual, donde volveremos a invitar, para eso tenemos los listados a todos los que participaron en las dos reuniones. Gracias, Fernando. Vale, continuamos con una pregunta para Deportes, sobre la fecha prevista para la reapertura de pistas urbanas. Sí, hola otra vez. Bueno, pues nosotros estamos esperando a que desde Consellería se permita con un nuevo decreto la práctica de deporte de equipo no federado. Como sabéis, a día de hoy esto está regulado a prácticas sin contacto, con distancia y en grupos de cuatro personas y no vemos coherente de momento abrir las pistas urbanas. Sí que es verdad que se habla de que mañana habrá un nuevo decreto, un decreto con modificaciones y probablemente, o quizás si no es este, será en el siguiente, en el del 11 de abril, creo que sería, en el que lo pueda permitir ya. O sea, que cualquiera de las fechas será la que se proceda a la apertura. Vale, perfecto. Con respecto a un ruego que había hecho la portavoz del Partido Popular sobre los temas de los bancos, sí que me gustaría aclarar que el deterioro de los bancos se ha producido por una desinfección que se ha hecho intensa y el producto ha decapado los bancos y está previsto que vuelvan a la normalidad en breve por parte del Departamento de Servicios Generales. Estoy equivocada, el concejal quizás no lo pueda aclarar un poquito más porque creo que es un tema importante y creo que se puede aclarar. ¿Sin la palabra? Sí, sí, Fernando. ¿Es así como he dicho? ¿Algo que aclarar? Es así. Al hacer una desinfección tan intensa por el COVID, pues lo que ha pasado es que el producto ha hecho de decapante que es que la pintura se ha ido. Ha hecho y tenemos previsto empezar a rehabilitar todos los bancos porque hemos encontrado con ese problema. Lo que ha sido por beneficio para que las personas no tengan ese problema de infección ha sido contraproducente al actuar sobre la madera. Gracias. Vale, no era una pregunta pero sí que por la importancia y por la visibilidad del Estado de los bancos me parecía importante aclararlo. Vale, pues ha terminado el punto 17 de ruegos y preguntas. Pero no ha terminado pero como todos los plenos abrimos la ronda de ruegos y preguntas para si el público nos hubiese hecho llegar alguna. David, ¿tenemos alguna pregunta o algún ruego? Sí, hola, buenas noches y señor alcaldesa. No, no tenemos ninguna pregunta pero no ha llegado nada. Bueno, pues no habiendo ruegos y preguntas del público damos por finalizado el pleno ordinario. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Adiós.